El amanecer, mi linda Aparecer, no, querer aparecer Soles son las aves aquí ya Sin lleno desde el tiempo Es el día en que tu luz Dejó de brillar aquí Es el día en que tu piel Dejó de ser para mí Dicen que son ya tres semanas En silencio y sin color Yo digo que son veintiún años De vivo el dolor Es el día en que tu luz Dejó de brillar aquí Es el día en que tu piel Dejó de ser para mí Dejó de brillar aquí Dejó de brillar aquí Para mí Trans foreign Y 불�aba en que tu piel Dejó de brillar aquí Dejó de brillar aquí Yfrán aquí Rúe de brillar aquí Porque sea para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.